¿Qué tal, GQ? Soy Farruko y estos son mis esenciales. Mi primer esencial es mi cartera. ¿Por qué mi cartera? Bueno, pues porque primero tienes que salir para la calle con dinero, porque no puedes salir sin dinero, porque no puedes comprar nada. Mi identificación también, por si me pasa algo. Mi licencia de conducir, mi tarjeta de crédito, un reguardo que me hizo mi mamá, que siempre andé con él, con el divino niño Jesús, andé protegido. Y básicamente este es el número uno. La máscara. Siempre tengo que andar con mi máscara. Me gusta taparme, ¿me entiendes? Me siento más cómodo. Paso desapercibido. Es como que la máscara es más mal, no la puedo dejar nunca. Me gusta, estoy acostumbrado a ella porque siempre que ando en moto o ando, me gusta ponérmela y para viajar también y para los sitios públicos. Mi tercero esencial, pues son mis gafas. Siempre tengo que andar con unas gafas, o sea, siempre ando con gafas. Tengo alrededor de 100 pares de gafas fácil. Tengo mis spots que ya sé dónde venden las que me gustan, ¿me entiendes? Soy como que un coleccionista de gafas, me gusta. Pues me gustan mucho las gafas que son retro, ¿me entiendes? Por ejemplo, como estas Versace, que son de los 90, las Cartier, son de las más que me gustan. Otra cosa que no puede faltar es este reloj, que siempre ando con él. Que te dije, es el más especial porque fue el primero. Soy loco con este reloj. Tiene más de, diría yo, más de 15 años conmigo este reloj. Y obviamente, pues, la placa de abuela, pues, por el valor sentimental que tiene, ella falleció. Pues una foto que tengo con ella desde pequeño, abrazándola y me gusta mucho. Rosas especiales que siempre andan conmigo. Son como amuletos de la buena suerte. La juca. No puede faltar nunca, ¿me entiendes? Tengo que andar con ella para todos lados. Y si no, ando con la juca portátil. Ando con el pitillo porque si tengo que prenderle una juca, ¿me entiendes? Y estamos en tiempo de pandemia, no pegarle la juca. Estamos ready. ¿Qué más nos puede faltar? Una bocina siempre. Tengo que andar con una música, con música, con todos lados. Bocinas o unos headphones. No puedo estar sin música. Me vuelvo loco. Es totalmente necesario en mi vida. Yo escucho de todo. Me gusta mucho la música jamaiquina. La música del reggae, el dancehall. Siempre me paso escuchando. Me gusta. Otra cosa esencial, pues, esta chaqueta. Es mi favorita porque tiene la cara de mi abuelo. Tiene de donde yo vengo, que es la 167, el nombre de mi nuevo álbum, que va a salir también. El nombre de la carretera principal por donde yo vivo, en Bayamón. Y, pues, me lo hicieron con mucho cariño. Escuchar música, este, Instagram. Estoy fundido con el Instagram. Para escribir mis canciones también siempre estoy en los notes. Se me hace más fácil. El WhatsApp, siempre activo. Es esencial. Unos headphones. Siempre. Si no es la bocina, son los headphones. Siempre tengo que estar escuchando música en mi mundo. Eso es lo que me gusta. Así que, súper esencial. La mayoría del tiempo tengo una, pero a veces cuando quiero escuchar algo, pues, me pongo los dos para desconectarme del mundo. Pues, obviamente, mis medicamentos. Tengo dos o tres condiciones que tengo que tratarme. Pues, a veces me da dolor en los pies y eso. Pues, ando con antiinflamatorio o relajante muscular. Tengo problemas con el ácido úrico. Tengo que andar con una pastilla que me tengo que tomar todo el tiempo. O sea, que son cosas esenciales que ya cuando te van cayendo los añitos encima, pues, tienes que andar como el botiquín. Gracias, mi gente de G-Cube. Les saludo a Farru. Estos fueron mis esenciales. Espero que les hayan gustado. Y, bueno, que conozcan un poquito más de cómo manejo mi vida y cosas que tengo esenciales en mi vida. Farru.